Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Tengan buen comienzo de semana, bienvenidos a esto que es el programa de Cada Día Más. Hoy tenemos el agrado de compartir el noticiero de hoy con mi amigo y compañero Rodrigo Carugiri. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Esperando, ansioso el día de hoy para compartir el programa, como siempre. Sí, mejor así, siempre mucha ansiedad para compartir con nuestros televidentes. Y bueno, venimos de un lindo fin de semana, un día muy agradable. Caluroso. Sí, caluroso que ya nos empieza a permitir hacer otro tipo de actividades que lo que veníamos acostumbrado últimamente. Rodrigo, vamos a partir. Vamos a partir. Caso Orellano, juicio, pide 17 años para el personal de seguridad y 19 años para la policía. Carlos Bocacho Orellano tenía 23 años cuando el 26 de febrero de 2020 apareció flotando sin vida en el río Paraná, en la zona de la estación fluvial. A nueve años de la explosión de Salta 2141, la tragedia más importante de Rosario marcó un antes y un después en la vida de numerosas familias. La terrible explosión por un escape de gas en un edificio del centro causó la muerte de 22 personas y cientos de heridos. Masa cita a los ministros para fijar prioridades de inversión. El ministro de Economía convocó para el próximo martes a los responsables de administración de todos los ministerios del gobierno, con el objetivo de fijar las prioridades de inversión y techos de gasto público. Rosario Central perdió en los penales ante Quilmes y fue eliminado de la Copa Argentina. El canalla dirigido por Carlos Tevez quedó afuera del torneo nacional tras el 1-1 del tiempo regular y cae por 4-2 desde los 12 pasos ante los cerveceros, quienes avanzaron a los octavos de final. Neunz le ganó 4-2 a Aldo Sibí por Copa Argentina. En un lindo partido, la Lepra venció a Aldo Sibí por 16 de agosto de final en San Nicolás. El equipo de Javier Sanguinetti inició perdiendo el partido con el gol de Brian Martínez, pero no logró dar vuelta con los goles de Guillermo Belsi y Juan Garro. Retomamos Rodri con el caso de Carlos Gorellano Boccaccia, más conocido de Boccaccia por sus amigos, donde él apareció sin vida el 24 de febrero cuando fue sacado del boliche con una plegada de seguridad, ¿verdad? Sí, el 24 de febrero del año 2020, o sea, ya hace dos años de esto. Así es. ¿Dónde los imputados pedían regresar con una domiciliaria a su casa? ¿Dónde la imputada, perdón, la fiscal Rodríguez no permitió eso y qué es lo que sancionó Rodríguez? Claro, lo que sancionó es lo siguiente, o sea, tengamos en cuenta que en este caso lamentable que muchísimo conmovió a nuestra ciudad, acá en Rosario, hubo cuatro imputados. De estos cuatro imputados, recordemos, retomemos, dos son policías, que entre sí además no hay que dejar ese dato en realidad de pasar, son una pareja de policías, que ellos son pareja entre sí, y de los otros dos imputados se trata de dos personas que trabajan en la seguridad de este complejo, que era el complejo River, Boliche Minx, y está ubicado en la zona de la funeral donde es un puerto donde se han dicho muchísimas versiones, la verdad, del boliche, ¿cierto? ¿En qué quedó la causa? ¿En qué quedó? Y la causa quedó en lo siguiente, la fiscal a cargo de este caso, este es el terrible caso que es la fiscal Rodríguez, lo que determinó, lo que confirmó fue caraturar a este hecho lamentable como homicidio ocuposo con dólar virtual. Por lo tanto, lo que se va a exigir de parte de la familia de Bocacha es justamente Cadena Perpetua. Cadena Perpetua que va a estar recién en debate en el juicio de abril de 2023, ¿verdad? Fíjate, Sebastián, cómo son los tiempos... Es el tiempo de la política policial federal. Claro, las políticas policiales siguen lastimando a los más vulnerables de la ciudad de Rosada. Quien termina más lastimado es la víctima y a su vez también su familia. Su familia, sí. Un hecho que ocurrió a principios del año 2020 termina siendo tratado en la justicia en 2023. 2020. Bueno, Rodríguez, ¿te parece que vayamos a una pequeña pausa? Y ya volvemos con más noticias que tenemos de todo. Dale, vamos a la pausa, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!